Es un tipo de gordo Vamos Y bueno Ahí tanto Me está editando las notas Vamos Hola, hola, qué tal, muy buenas tardes Bienvenidos a Gancho y Cross Radio Como todos los miércoles con el deporte de los puños Hoy con cargados de información deportiva En cuanto a lo que se viene Lo del 7 de junio Lo de Maravilla Martínez Nosotros estaremos ahí, ya estaremos hablando de todo esto Y con lo que pasó Y lo que va a pasar en el mundo Del box, del deporte de los puños Quique Rodríguez Buenas tardes, cómo te va Qué tal, querido Raúl, qué tal, querida audiencia Bueno, también con un periplo Por tierras pampeanas, ahí entrevistando A alguna gente muy interesante ¿Tiene lombu? Sí, lo he visto Tiene lombu, tiene algunos sisis Tiene espinillos Yo nunca vi en un periplo, la verdad Pasa que uno es gente de campo Viven en el mundo de folclore Llevando por esos lugares Pero bueno, hemos hecho un par de entrevistas muy interesantes Yo lo que vi es mucha arena, ¿no? Ah, y hay bastante Pero no había tanto viento dentro de ahí No hay tanta humedad Así que se pasó muy, muy bien Gracias a Dios Con una invitación de la gente De la casa de la provincia de La Pampa Pudimos estar ahí El fin de semana Y bueno, ya desandaremos Esta información, ¿no es cierto? De estos comentarios Perfecto Atención porque Como les contaba La pelea del año La vamos a realizar nosotros La de Maravilla Martín Y Miguel Cotto El 7 de junio A la medianoche Del Madison Square Garden Título mundial Mediano Del Consejo Mundial de Boxeo Seguí la transmisión, ¿eh? Por acá, por la plus Round por round Por la 91 96.1 La plus Exclusiva, ¿eh? En exclusiva Única radio De la casa Del campeón ¿Quién es el campeón? Sergio Maravilla Martínez Ahí estaremos nosotros, ¿eh? Y para Quilmes Para Buenos Aires Para la Argentina Para todo el mundo La podés escuchar Por radioplus961.blogspot.com Podés ingresar Esperás 30 segundos Como siempre te lo indica Quique Rodríguez Y nos puede escuchar También por la web Para todo el mundo No se la pierdan Porque Va a dar que hablar El campeón Va a dar que hablar Y hablando del campeón Justamente Sergio Maravilla Martínez Reconoció que ya Tuvo que dejar de correr, ¿no? Por una prescripción médica Así que A ver A menos de un mes De la pelea mundialista Con Miguel Cotto Ya tuvo que largar Ya tuvo que largar De correr en pisos duros Por recomendación De su médico Y dedicarse Bueno, ya Más allá Que la rodilla Está bastante No sé si está totalmente Curada Pero está bastante bien No la quiere maltratar Así que bueno Puntualizó Ha sentido algo La doctora Raquel Bordón Su ángel De la guarda Le recomendó Que no se moviera Más Por pista dura Entonces Está subiendo la cinta Está corriendo la cinta Pero es mucho más Blando Puede correr mucho mejor Y sin hacer tanta presión Esta es información Fresca de Gancho y Cross Información fresca De Gancho y Cross Con muy Más allá Que él diga Que está impecable Por supuesto Tiene algunas cositas Que hay que mejorar todavía Ya lo habíamos dicho No va a llegar En otras condiciones Por digamos Pero eso es importante Y hay que prestar atención Con eso Seguro No está al 100% No, no No va a llegar al 100% Pese a quien le pese Y ojalá pudiera llegar Pero él mismo Te lo reconoció Si venía de decir Que estuvo 48 49 días postrado Que no se le trataba Para ir al baño Y con casi Con una silla de rueda Y que temió Hasta por volver a caminar Hace menos de 4 meses ¿Cuánto hace que Sergio Estuvo en su gimnasio De la ciudad de Quilmes? El 23 de diciembre El año pasado Estamos hablando De 4 meses Prácticamente no caminaba No, no, no Se lo llevaron anda Lo que habíamos dicho Entonces, bueno Ha mejorado mucho Por eso se injerto De células madre Y todo esto Pero evidentemente Cuando quiso probar En piso duro A correr ¿Para qué tiene que correrse Hacer eso? Para tener fondo Para aguantar los 12 rounds Exactamente Ya no lo pudo hacer Frente a Martin Murray En Vélez Y lo sufrió Que se había metido En pileta En agua Pero no es lo mismo Tiene que hacer uno Correr Para quemar bien las energías Para tener fondo Y agarrar masa muscular Tiene pisar sobre duro A ver, digo Y pregunto Piso duro Correr No puede Sí Saltar la soda Me imagino que tampoco Bueno, es que él Ya hace años Que no salta la soda Ah, ah, ah Recordáos Que habíamos dicho Que se subía una piragua En el medio de un lago Que él no sabía nadar Y lo ponían En una piragua A hacer equilibrio Para fortificar Los músculos de esa zona Pero él ya hace años Que no puede saltar la soga Por eso buscan alternativas ¿Está? Ya, ya, ya es Ya tiene una artrosis En ambas rodillas Y ahora es peor En la red derecha Que él ya no saltaba la soga Hace años Entonces, el trabajo es doble Pero bueno Podía correr Ahora No puede correr Como tiene que correr Para tener el fondo Digamos En pista Correr un montón Eso no lo puede hacer Entonces, bueno Está corriendo en la cinta No es lo mismo Pero es Por lo menos La otra vez que había practicado Ni siquiera podía correr en la cinta Tuvo que hacer Todo el entrenamiento Dentro del agua Que no es lo mismo ¿Está? Entonces Ya Es cosa jugada En el sentido Pero bueno Estamos en la cabeza Muy fuerte Sí, seguro Ya no hay más tiempo Para ir a trabajar ¿24 días? 24 días faltan Exactamente Para el 7 de junio Así que bueno Veremos qué es lo que ocurre Pero de la cabeza Está muy bien Y eso es lo fundamental Más adelante Tenemos alguna información Con lo que dijo sobre Coto Y se refiere Le pone blanco sobre negro A este tipo de lesión Que fue el rumor Que salió por todos lados Aparte Lo ha dicho él Eso en un momento ¿No? Contame Que tu estadía En la pampa Sí, sí Estuvimos en Santa Rosa Invitados por el gobierno De esa provincia Hemos ganado un premio Con mi mujer Esas casualidades Pero bueno La pasamos muy bien Entrevistamos Al factotum Del boxeo Santa Roseño Que es Miguel Ángel Campanino Que fue mi ídolo En cuanto a su boxeo En mi infancia Y mi juventud Que esa Entrevista La vamos a pasar La semana que viene Un poquito más tranquilo Porque es tipo Un nocavo lo olvido ¿No es cierto? Sí Y también nos entrevistamos Con Mónica Acosta La ex campeona mundial Superliviano AMB Y CMB Y a su marido El pocho Arrieta Roberto Arrieta Que Es actual campeón Superpluma Sudamericano Pero que hace casi dos años Que no pelea Y bueno Tenemos entre los dos A ver si se retiran No se retiran Un poquito hablando Cada uno Empezamos unos minutitos Con Mi entrevista Con Mónica Acosta A ver que nos dice Querido amigo Querida Mónica La idea es empezar Del final Hacia adelante Es Luego de Los últimos combates Y bueno Gracias por este título Quería consultarte Lo que pregunta la clase Lo que pregunta la gente En general Buenos Aires ¿Qué será tu destino? A ver el estilo De la costa Va a seguir dando pelea ¿Cómo viene de eso? Por el momento No sé si fue tremendo Hacer Haber perdido el título Creo que El dolor más grande Fue haber escuchado A mi hijo Cuando Hablé por teléfono Con él Mamá ¿Qué es lo que me dijo? ¿Qué es el título? Me dice Le digo no hijo Me sintió Papá para casa Que ha sido gastada Ah bueno Y ahí me Me realicé Creo que Fue una enseñanza Un exceso de confianza La necesidad Por ahí Como dice Mi técnico De bajar un poco A tierra Y poner los pies Eso del gimnasio De bajar a conciencia Quizás Silencio A Ana La conocía Como siempre dije Yo escogí la rival Un día antes De la pelea Entendí que me había equivocado De rival también Y se lo dije Al técnico Que estábamos Que nos llamando En la habitación Fue antes del pisaje Le dije Que nos equivocamos De rival Porque entendí Que Ana Tenía hambre de gloria Tenía Esa Esa desesperación De que más de la vez Le habían robado una pelea Y bueno En ese momento Comprendí Que estábamos En tu vida Bueno Hablamos de la pelea ¿Me terminaste? No te vas No me voy a tomar la plaza No, no Ya le digo Qué onda No, no me retiro No me retiro Amo mucho el boxeo Estoy casada Con un boxeador Tengo un gimnasio Y escuchar a las chicas Es decir ¿Y para cuándo? Y sobre todo Tengo una pupila Agustina Villalba Que es una chiquita Que guantea conmigo Que me ayuda Que te ha conocido Más de una campeona Que ha estado conmigo En Buenos Aires Y esa Siempre Me sigue muchísimo Me acompaña Entonces Es como que te incentiva ¿No? Y bueno Decidí que no Vamos a seguir Un año más Hace tres años Que iba diciendo Un año más Un año más Pero bueno La boxeo nos tira muchísimo Y hemos comenzado A trabajar A entrenar nuevamente Con Regina Weygan Quien es mi preparador físico Con Roberto Arrieta Y hemos agregado El manoflero A Dante Hirfer Que él fue boxeador También Y estoy trabajando Hoy por hoy En nuestro gimnasio Así que bueno Esperemos poder llegar A las condiciones A los rosas Bien O sea Hablamos del pasado No hay retiro Ya está claro Hablamos del pasado Ya hablamos De el futuro Participaste Una pregunta Te voy a hacer Respecto a Bueno Que es lo que se viene Alguien Que te está siguiendo Los pasos Ya me lo dijiste ¿En qué peso Puedes tener Este Agustina Agustina todavía es amateu Está con 19 años También en una categoría De super ligero O en welter Hoy por hoy Está yendo a los campeonatos En lo que es Super welter Pero bueno Estudia Y está con sus cositas Entonces Todavía es una chica Chica Digamos Bueno Estamos en el punto Bueno Hablame Sí de la pelea Un tema amargo Pero Hablame de la pelea ¿Por qué perdés Aparte de la mayoría ¿Por qué perdés Con la Stechi? ¿Qué es lo que pasó Arriba del ring? ¿Qué a vos Le hizo Parlar Por primera vez Yo creo que Si hay algo Que quiero dejarles Bien en clave Es que para mí No es amargo Haber perdido Con la Stechi Yo no sé Si es porque fue Ana O qué Pero yo Ana La conozco desde Mateo Le hemos estado Entrenando en casero Cuando yo estaba Con Roberto Ruiz La quiero muchísimo Y creo que El que haya sido Ella que se quedó Con el centro De la AMB Para mí fue un placer Amén De mi jerarquía Que ese día No funcionó Yo dije Comparé Si a mí me robaron Un título A las oficinas Una persona Que me lo ganó Lealmente Estoy muy feliz Y muy contenta Bueno eso Yo justamente Arriba del ring Vi eso ¿Se te viste Representada en ella En tus comienzos En todo lo que te costó Para poder Haberle entregado Un cinturón Antes de que dieran El fallo Que eso no lo común Más Conociéndote a vos Que siempre he dicho Que te tienes que matar Para sacar O sea ¿Puede haber sido eso? Digamos que te está Representada en ella No No, no, no Yo me di cuenta Que me había ganado Me di cuenta Que había sido Un superior a mí Y entregué el cinturón Porque creo que Que el boxeo Merece mi respeto El boxeo Se merecía Que yo le entregara El cinturón a Ana Y también El hecho de no De no haber hecho Una buena preparación Yo particularmente El haber negado De mi técnico Haber dicho Que muchas veces Me aburría Por hacer lo que Él me decía Creerme Que me la sabía Toda ya Haciendo campeona Pagué las consecuencias Y creo que Debía aceptarlo Y hoy por hoy Cuando me dice Hacer una domina al mar Me agacho y lo hago Autocrítica Sí, sí Y mucha lealtad A hacer el deporte Porque Vio que había perdido La pelea Y entregó el cinturón Le dijo Tomás Esto es tuyo ya Sí, sí, sí Se vio perdiendo Ana Laura Esteche De San Martín También le habían robado Un par de veces Esteche Con Ennis Pacheco En Colombia En un título mundial Y surgió muy de abajo Como ella Y bueno Yo creo Ella dijo que no Bueno Que no se vio representada En ella Pero en cierto momento Como yo la conozco A la gata Que no le gusta perder Ni a la bolita Hubiera protestado Y yo la vi muy laxa Arriba del ring Y después como Diciendo Bueno Mira Viste que dijo Estoy feliz O sea Nadie puede estar feliz Por perder Si lo tuviese que entregar Se lo entregaba a alguien Que se lo merecía A una conocida amiga Sí Que la quiere mucho Y argentina Sí Seguramente Es mejor que se quede acá Por supuesto Sí, sí, sí Por eso Y tiene la idea De volver a perder El reportaje este Es mucho más largo Sí Y lo van a poder Observar Hoy mismo Ya está Con Con televisión También Dentro de la página www.ganchigloss.com.ar En la nave central Está la nota A la gata costa Ahí la van a poder Completa Son 12 o 13 minutos Y también está Con la del pocho La del pocho arrieta Abajo Que es más extensa De la cual Vamos a dar ahora Tres minutitos Para dejarla calentito A la gente ¿Eh? Campeón este Sudamericano Actual Superplume Hace casi dos años No pelea Le preguntamos Si se retiran al pocho Vamos Te agradezco Que le dieron Roberto Pocherrieta Tu recepción Este día tan lluvioso Que el horario de la siesta Que sabemos que realmente Es sagrado Para la gente Del mal llamado interior Pero bueno Te agradezco Tu atención La verdad que Quique La agradecido Soy yo Que estés visitando Nuestra provincia Y la verdad que Me pone Una grata sorpresa Como me dijo Mónica Que ha andado Por la Pampa Y la verdad que Un ahorro Lo que me he elegido A nosotros Para hacer esta nota La verdad que Estoy muy feliz Muy contento Y siempre disponible Te hago la misma pregunta Que le hice a la mujer Tienes un título Vigente todavía Porque todavía Fav sigue figurando Que sos campeón sudamericano No, 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 no Es que Y Le digo Y no pedi ¿Te retiraste? ¿No? Te vas a retirar ¿Qué? ¿Qué haces? Soy actual campeón Sudamericano Superclub Pero rankeado todavía Claro Bien rankeado Claro La verdad que En una oportunidad Hago la última Fesa Y Cuando un mago A retirarme Cuando un mago A retirarme Me sigue armando Y no pasa frío Cuando vi De a dónde venía El desafío Planteé bandera Y número Y si así Tengo que pelear De hecho Estaba Estaba la fecha De la licitación De la pelea Con un poquito Y cuando Era un boxeador Que yo venía mirando Que podía ser Su mal A vencer ¿No? Entonces Él tuvo la mala suerte De perder Y bueno Pero la verdad que Hoy por hoy Agradezco a Dios La persona que soy Con dulce Creo que He dejado Lo mejor Y de mí Arriba de los palindáticos Yo estoy Más cerca Que nunca De Dios Que Dios Me puso en lugares De privilegio Siempre Antes que Que lo conocieran Hubo Alemania Sudáfrica Las Regas Yo este día Cuando miraba Lo del chino Maidana Me recordaba Me despeía Algunos pasillos Y yo Recordaba Que yo había andado Y la intención Siempre está Pero hoy Por hoy Quiero Para mí Ganar Otra corona Y es de la vida Eterna Bueno Ahí lo tenemos Al pocho Me dio un montón De vueltas Después Lo van a poder Comprobar Si entra En gancho También está La nota Completa Más de 20 minutos Que en realidad Él quiere Pero la mujer No Y tiene una operación De cadera pendiente Para poder volver ¿No es cierto? Entonces Está más afuera Que adentro Que se todavía figura Como campeón sudamericano ¿No es cierto? Mientras tanto Tienen su gimnasio Este Y bueno Intentan Darle para adelante ¿Estuvo por ahí? Estuvo Sí, sí, sí Estuvo por Estados Unidos Sí, sí Estuvo 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 Perdió con Vicente Escobedo Estuvo por Sudáfrica Con Alex Bunem Amson Kefana Boxeadores Que han sido campeones mundiales O retadores Muy muy buenos Aquila tuvo una gran experiencia Y siempre fue un hueso muy duro de roer Estaban en la misma categoría Que Fernando Saucedo Y que Israel Pérez Son esa trilogía de boxeadores Ya experimentados Que estaban hoy Para hacer Para pelear entre ellos Pero bueno Distintas lesiones de uno y otro Y uno tomó un camino Y otro otro De los promotores Se evitó ese tipo de peleas Pero es un muy buen boxeador Con muy buena experiencia ¿Tu perspectiva qué? ¿Qué decís? ¿Que vuelve o no vuelve? No, no, no vuelve No, no, no Porque te digo Tiene una operación de cadera Tiene unos 34 En 5 años Y la mujer no quiere que pelee Como él tampoco quiere que pelee más la mujer Pero bueno Ella va a seguir Sabés que quien manda a la casa Son las mujeres, ¿no? Así que ella va a ser una niu mama Pero nada más Dice que sí, Rodrigo Sí Un Mayweather A ver, atención Un Mayweather No quiere Ver al chino ni en fotos ¿Qué, qué, qué, qué Quiere saber decirme, Rodrigo? Que muchos se quebraron con el boxeador Están entusiasmados con Ya sabemos, ¿no? Con la idea de que Mayweather Jr. y René Maidana Vuelvan a pelear Vuelvan a enfrentarse En realidad El padre Del estadounidense No quiere saber Lola Fue una gran pelea Una pelea excelente Dice, pero Que el boxeador es un luchador Bárbaro Todo Pero Le pegó a Freud En los testículos La pelea fue algo sucia Entonces no quiere arriesgar a su hijo Claro Así es Bueno Habrá que ver ¿Qué opinan a don Floyd? ¿Será por eso? Bueno, viste ¿Qué opinan a don Floyd? Money Para la cámara le hago Sí, claro Money le llaman a Floyd ¿No es cierto? O sea que si hay plata por medio ¿Qué es? Con un testículo Con un moretón ¿No viste la foto? ¿No vieron las fotos En la cámara con las dos chicas Con los Rolex Contando los Rolex Y el dinero? No tiene ningún problema No Y el padre Y el padre no sé qué Que también se va a dar Una buena Una buena Por supuesto Primera pausa Y ya regresamos Bien La Brabata El segundo bloque Al finalizar Ahora habla de los boxitos Que lo van a oquear en el nube Y en este otro No se da buena información Vamos calentando eso ¿Te gustó la de Maridona? Sí Y ahora ve Después cuando Cuando volvemos a la pasión Ah, esperan Liste Viaja seguro A todo el país Con transporte López Fletes Mudanzas Viaje a la costa Y a todas las provincias Chamanos Al 15 54 28 60 52 Radio 574 Asterisco 86 98 Seguridad Puntualidad Responsabilidad Para tu destino Transporte López El transporte Número 1 De la zona sur Nave Motors Concesionario oficial Citroën Avenida Hipólito Y Ollens 277 En Quilmes Su teléfono 4224 61 28 Podés consultar en nuestras sucursales Avenida Calchaquí 2605 O Avenida Calchaquí 4100 Estina Jumbo Nave Motors Si no tenés ganas de cocinar Ni lo dudes Llamá a Torre de Pizzas Distintas variedades en pizzas y empanadas Precio y calidad certificados a Dios junto a vos Torre de Pizzas Avenida Monteverde 149 Teléfono 4215 4215 4215 5215 5215 5215 Delivery Sin cargo Torre de Pizzas Final Fighter Ropa de guerreros Indumentaria Accesorios Para artes marciales Boxeo Y fitness De alto rendimiento 420 1332 O 156 231 48, 82 Arte, riquísimo Los mejores helados artesinales de la zona sur Elaboración propia Organización de eventos también Calle 8, 95, 43 42, Solano 42, 12 16, 94 Arte, riquísimo También metigras, artículo de limpieza cosmética Perfugaría, por mayor y menor Belgrano 3, 10 de Bernal Y sucursales en el interior Y en el conurbano guanagirense 4, 2, 0, 6, 0, 1, 1 Betigras, www.betigras.com.ar Y Zona Fit, el mejor gimnasio de la zona sur Y Politeorigoyen 560 Primer piso Quilmes Centro, frente a la estación Boxeo, musculación y 20 actividades más Por supuesto, saludables 4, 2, 5, 7, 0, 9 4, 8 Y del biógrafo, pizza, minutos Café, el mejor boxeo por TV Avenida San Juan, 1900 Esquina Combate de los Pozos Capital Federal de Libri 4, 304, 75, 28 O 4, 304, 5, 2, 0, 4 También el Club Quilmes Oeste Desde 1937 junto a vos Con muchas actividades saludables Fútbol, tenis, boxeo Gimnasia con aparatos Pileta climatizada Y tantas cosas más Avenida Vicente López, 2, 35 Quilmes Oeste Asociate al 4, 2, 5, 3, 21, 50 Y también Joyas Joaquín Más de 20 años en el corazón de Solano Ahora va a ser después de Joyas Joaquín Y precios Relojes Arajas Anillo Avenida 844 Número 2556 El teléfono 4, 2, 7, 1, 2, 8, 0, 8 Joyas Joaquín Y también Grupo Gabona Espacio Hogar Grandes marcas Pequeñas cuotas 6 y 12 meses sin interés Conseguidas en Cardoso Bernal Avenida Los Quilmes 960 El teléfono 4, 2, 5, 9, 4, 1, 7, 2 Y en Florencio Varela Avenida Eva Perón 9, 8, 0, 5 El teléfono 4, 2, 7, 4, 6, 7, 1, 4 La oferta de la semana Miren qué oportunidad Juego del Iben De primera marca De dos cuerpos Apenas En 1,650 pesos Una ganga Reacérquense Al Grupo Gaona Espacio Hogar ¡Gracias!